¡Suscríbete al canal! 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 retrasarse un poco para meterse pues entre los defensas como salvando las distancias como lo que hacía Julio Gracia la temporada pasada y le faltó frescura por cierto que se le meten muchos palos muchos hechazos a Varó pero a su compañero de banda a Rojas habría que decirle oye chatungo ven aquí ven aquí estamos en el 2023 defiende todo Dios y tú tienes que defender no me vale que regatees y te vayas del 6 y luego no bajes a defender a ti te lo digo, dejas con el culo al aire a tu compañero y el tema ayudas pues falta ver que tal ha ido la semana porque si un jugador sube lo normal es que otro le cubra la espalda y eso no está pasando y los rivales están encontrando autopistas para llegar con muchas, muchas facilidades de hecho el delantero del Sanluqueño él solo reventó a toda la defensa del Real el otro día y eso es un punto a tratar y ese es el punto del Real Murcia Guiri yo es que siempre siempre pienso en cuando llegó David Vidal al Real Murcia se construye desde atrás o sea lo primero es tener cierta solidez por atrás tienes que empatar un par de partidos a cero para tener claro cómo vamos a defender antes pero lo que pasa es que en este Murcia como tenemos una gran plantilla dicen tenemos que ir a por la primera plaza hay esa urgencia de puntuar ya y claro no se acepta que si con todo nuevo estamos planteando desde atrás construyendo desde una base sólida defensiva y claro estamos estamos en las mismas me acuerdo que cuando terminó la pasada temporada decía que que no clasificamos para el playoff porque no sumamos puntos en casa y que esta temporada si podías desear una cosa era que que Nueva Condomina fuera un fortín y ya estamos dos partidos y han volado los seis puntos y es que parece que no duele y es que claro cuando tienes todos nuevos todos los técnicos nuevos todos nuevos es que es difícil que le duele el club todavía nos duele a nosotros pero no parece doler joder y vi una cosa hace dos años que era entrar Julio Julio Gracia sustituido y no saber a quien entregar el bracelete de capitán y otra vez dos años después Pedro León sale del campo y no sabe a quien entregarle el bracelete porque son dos nuevos otra vez de hecho se la entregó a Marcos Mauro si mal no recuerdo pero eso de que no había nadie de otras temporadas pero eso lo que decía al principio vamos a empatar a cero un par de veces vamos a tener paciencia vamos a entender cómo defendemos cómo no encajar luego pensaremos cómo vamos a meter goles pero hay que construir desde atrás son todos nuevos hay que empezar con eso con lo básico defender y dar palicos de vez en cuando a vos estás el callaico no a ver es que yo este año no sé por qué yo soy siempre súper negativo pero este año me veo muy optimista no sé ya me sé buen equipo ya me sé Felipe Moreno pero como hemos salvado el partido más importante ahora como que lo deportivo ya me veo feliz entonces me veo como muy optimista por ejemplo recogiendo datos de años pasados el año de Julio Velázquez metimos ocho goles en los primeros tres partidos y conseguimos solo cuatro puntos un equipo totalmente nuevo un entrenador que no sabíamos de dónde venía el Villarreal que sí tal pero que tampoco era muy y al final en el cuarto partido llegamos a casa del Depor que era el Depor que luego ascendió como segundo directo y ganamos 0-1 o sea quiero decir nos metieron si metimos ocho goles nos metieron siete u ocho también pero que digamos más o menos lo que está pasando esta temporada claro claro porque el Villarreal ha marcado cinco goles es que el margen de mejora este año han casado siete el margen de mejora es enorme es un buen futbolista pero claro son todos nuevos claro por eso pero yo confío y no sé por qué pero tengo la confianza de que si no es este fin de semana porque el rival es muy difícil todo se ha dicho y es cierto aunque el fútbol ya sabéis cómo es pero si no esta semana será la que viene si no la siguiente yo me doy me he dado de tregua este agosto antes de empezar la temporada porque uno de los mundos paralelos era este el empezar fatal yo hasta la jornada diez hasta noviembre diciembre enero yo me doy de mar y obra al final hay muchos equipos que han empezado así muchos equipos verdad es difícil pero bueno y claro es mejor la temporada pasada tenemos algún caso como la previeta que empezó muy mal y al final pues es que es eso es mejor es mejor empezar así que terminar así claro mira el Córdoba y mira nosotros pero nosotros la pasada temporada terminamos muy mal vamos a terminar bien yo estoy contigo yo creo que vamos a terminar bien empezar bien es bueno pero bueno si empiezas mal pues ha empezado mal no has terminado mal las dinámicas el Madrid el Real Madrid no hay temporada en la que no enlace una rachilla de dos meses malos de tres de no sé qué y luego al final te acabas ganando la liga o la champions me refiero joder el fútbol es lo que hay hay rachas rachas y si empiezan mal pues mira va a empezar mal pero y si luego va la cosa bien que yo creo que va a ir por el equipo de TN tiempo al tiempo sí oye nos nos va a preguntar Lashley Kubala Kubala no Kubata ¿creéis que está compensada la plantilla? yo creo que sí yo veo que sí que hay dos puestos o sea dos jugadores por puesto incluso en el caso del que se habla del lateral izquierdo de jugadores que van a poder jugar ahí de eso hablaremos ahora un poquito más adelante también hay gente como Paco Morcianista o J.R. Vidal que están de acuerdo con lo que estabas hablando de bueno de de la portería cero y Nicolico 64 dice equipo frío no transmite al aficionado animal sin embargo la afición estuvo ahí pim pam pim pam pim pam a pesar del palo que fue ese tercer gol yo muchas veces pienso que que el equipo es es el reflejo de la personalidad del entrenador ¿no? y a pesar de que yo no no conocía al entrenador pero siendo uruguayo siendo charrúa pensaba pensaba que iba a ser una cosa mucho más aguerrido más cerca a Simeone que a Mario Simón y es menos expresivo aunque Mario Simón y yo pensaba que iba a transmitir a estos jugadores algo algo más algo más aguerrido algo más de chispa como muy muy sosegado muy tranquilo aquí Cubata dice no está de acuerdo con nosotros es decir que hay pocos tenemos izquierdos y que hay muchos en la parcela central y eso es no estar compensado hay gente en la parcela central que puede jugar en un lado o en otro el fútbol de hoy día no es fulanito juega en esta posición y ya está sino que hoy día hay jugadores que pueden jugarte en tres o cuatro posiciones tranquilamente el que lo elige Monoa es el que piensa qué equipo quiere sacar y su formación base y también cómo puede variar y cómo puede jugar y hablar con recibe eso y al final deciden a quién a quién fichar yo creo que eso está compensado al final el medio del campo que tenemos es muy muy bolivalente te pueden jugar incluso algunos en banda como te pueden jugar en el medio defensivo bueno defensivo no mucho ahora mismo pero ofensivo también y también es que tenemos tres jugadores con ficha que todavía no han jugado quitando a los dos porteros o sea que todavía y yo Sergio Navarro es el extremo puede ser tal y la cosa que está muy de moda jugar a pierna cambiada que eso es algo muy de ahora muy de fútbol de ahora estamos actualizados bueno quién va a jugar en el lateral izquierdo José Ruiz con Santos en el derecho pensáis que puede ser Zalaya que puede ser Rofino yo creo que yo creo que será José Ruiz porque de momento es el que mejor como el final del partido creo que sí yo creo que también va a jugar así de esta manera si sería lo más normal también puede jugar con Zalaya y quitar a Rojas y poner a un Dani Vega que te puede bajar más en ayuda o incluso jugar sin banda y ayuda es que hay que ayudar pongan aquí es que al final los extremos en Ibiza es lo más fuerte en Agallar en Agaba o sea tienen una recta de jugadores que dan mucho miedo y yo creo que eso es lo que con ese análisis incluso Alex Rubio podría jugar de inicio como extremo para proteger a la defensa e incluso yo veo que alguno me dice ¡ah! está loco Capapé Vicente está loco cuando tenía Pedro León como media punta por el centro incluso incrustado un poco más en el centro del campo aprovechando el guante que tiene su pierna derecha llamarme loco no pasa nada que pero que yo lo veo ahí ya no tiene esa punta de velocidad es normal pero la calidad no la ha perdido y el pasecito lo tiene y lo sigue teniendo ¿qué podemos hablar del Ibiza? porque equipo también que ha hecho como el Real ha fichado a todo lo que ha podido y más plantilla completamente nueva lo que pasa que esta gente fichó antes está todo más cuadrado y el hecho es que tres partidos tres victorias sí es que al final es lo que todos hemos visto estos tres partidos es cierto que no ha sido un equipo que ha que ha arrasado en los tres partidos porque tanto en el primero contra el Córdoba llegó a ir perdiendo en el segundo partido llegó a ir empate hasta el minuto 93 que metió el penalti y ya en el tercero contra el Coyano sí que fue mucho más mucho mejor sin duda alguna lo mejor que tenemos en nuestro favor pues eso que es un equipo completamente nuevo y que igual que a nosotros nos ha ido mal a ellos les ha ido bien me refiero que la suerte que hemos tenido nosotros en base a mala suerte la han tenido ellas ellos para buena porque ir 0-0 y que en el minuto 93 te metieron un penalti y lo metas es un resultado de 0-0 de toda la vida y al final por atacar de más que es lo que nosotros también hemos hecho estos partidos pero no nos ha salido en el penalti ni ningún tiro a puerta pues lo han tenido ellas en el primer partido pues se encuentran con un Córdoba que también está en proceso de cambio y lograron remontar pero que era un partido que tenían a priori incluso perdido fueron luego mejores sin duda pero un momento en el partido en el que no el de la Coyano sí el de la Coyano al final es un partido que hicieron fácil y supieron ganar pero un equipo completamente nuevo solo tienen un jugador del año pasado que es Suleimani que el año pasado era titularísimo y este año también lo que pasa es que ahora Gallar le ha quitado el puesto de este último partido y a lo mejor lo normal es que Gallar puede titular porque Gallar es un pepino Gallar se le viene ajena a un jugadorazo Gallar es el que estuvo aquí ¿no? siendo un chaval sí en el imperial siendo un chaval también tiene a Patrick Soco que es un delantero porque ellos terminaron de fichar el 29 de agosto que fue a este a este chico creo que lo ficharon el 24 pero que no llevan ni cuatro semanas dos goles lleva y es uno de los mejores que eso de montarnos nuestras películas de no es que llevamos poco tiempo no es que tal pero que la suerte también hace y el tener tu día y el ser un equipo y el estar hermanado también hace mucho por eso ellos han tenido toda la suerte del mundo en eso que eso es trabajo porque tienen detrás un entrenador que es pues todos sabemos que Fernández Romo es un espectáculo de entrenador que de Racing tiene dos o tres jugadores también pero que es un entrenador que sabe lo que es la categoría sabe que es ascender sabe que es el propio año pasado jugar a entrenar en segunda división es un entrenador bien hecho y que también estuvo aquí como director deportivo hace hace mucho tiempo se ve que lo de director deportivo no le cuadraba y volvió a pues a los banquillos a ser entrenador en este caso y de momento pues me está yendo bastante bien la cosa ¿hay alguna parte que digamos por este lado le podemos dar un boca ahí con al Ibiza? ser ser el Murcia llevar las garras que tienes cuando vas perdiendo 1-0 pues convertirlas cuando van 0-0 tener esa esa garra que tuvimos contra el Córdoba cuando metimos el 1-2 tener esa esa rabia que Monoa intente hacer eso y luego estar muy muy bien en defensa como es lógico eso es prioritario como ha dicho el Grieri antes es prioritario tú tienes que salir al partido ganando en defensa porque al final yo tenía un entrenador cuando era chavalillo que decía me da igual como quedemos pero no sabéis lo que es tirar el primer tiro hacer la primera falta que te saques incluso la primera amarilla tener tú esa potestad de decir este partido aquí estoy da igual quien sea el Ibiza el Córdoba el Málaga o quien sea y hay que tener en cuenta que ellos también son nuevos en todo para que igual que ganan tanto pierden pueden perder tanto que lo normal es que ganen sí pero bueno nosotros también son dos de los cocos de este grupo y de la categoría cualquier cosa puede pasar y el Murcia no ha estado bien pero en algún momento tiene que dejar de estar mal para estar bien porque plantilla ahí ves lo que hay en el real y tiene mimbres para estar bastante bastante bien algo más que añadir de un campo que lo tras el ascenso a segunda división el Camises lo arreglaron un poco porque Camises tenía como un córner con grada y luego un poco de grada en otro lado y ya pues lógicamente lo arreglaron para adecuarlo a la categoría para adecuarlo al final es que el Ibiza lleva dos tardes como el que dice sí pero ha sabido ha sabido hacer las cosas como muchos equipos que le gustan a Gavin como le diga a Gavin un Ibiza este es un Ibiza exactamente es que yo 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 esas cosas le doy mucho valor porque el camino fácil es la refundación y nosotros elegimos el camino difícil y menos mal me enorgullece que somos así sí por cierto que a nuestro amigo Rosa que estaba sin equipo lo ha vuelto a fichar el formentera vuelve vuelve a casa como aquel que dice y me ha dicho que lleva la maleta lo que todos sabemos el 19 a la espalda de Iván Alonso como nos contó aquí hace hace unos meses eh chicos quería hablar de esas insignias que se han entregado eh Antonio Ruiz a Víctor García haz lo tuyo eh con esto empezó todo a Marianín y que también se han entregado a dos a dos entrenadores míticos del Real Murcia uno de ellos sigue siendo santo y seña porque sigue siendo parte del club en lo institucional como es Vicente Carlos Campillo y otro el ya desaparecido José Víctor al igual que Marianín de mi barrio del barrio del Carmen que murcianista desde la cuna como aquel que dice y que estuvo vinculadísimo al Real Murcia por siempre son muy muy merecidas estas insignias ¿no creéis? totalmente además me alegro mucho que el club ha ha vuelto a empezar a poner este tipo de galardones ¿no? de y muy muy merecidos sobre todo eh los chicos de hazlo tuyo porque yo no sé sin esa plataforma no sé si hubiésemos podido recaudar tanto dinero como para sobrevivir aquellos momentos que fueron muy duros y y sí oye que que idea como que manera de llevarlo y y ejecutar una campaña que caló en muchos sitios me acuerdo de de la Roma también sí estuvieron en el Twitter estaba viendo una encuesta sobre los derbys y había un Lazio Roma digo yo Roma por supuesto porque lo que nos ayudaron sí y y gente hay que llevan este año o sea bestia mucha mucha gente en el extranjero que también es del Murcia debido a a eso y y creo que deberíamos de 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 rentabilizar y utilizar mucho más toda esa gente que es que es accionista del Real Murcia igual tienen su certificado en un cajón por algún lado pero había que activarlo había de alguna manera que que atacar por ahí y traer esa gente a a Murcia que vean un partido ofrecerles algo para que que tengan un aliciente más allá de ser accionista por por venir y apoyar al club y y crecer un poco ese querer que pueden tener o simplemente por tener ese certificado de accionista pero pero fomentarlo sería importante necesitamos todos los apoyos y todos los ingresos que se puede generar y hay que hay que generar esa identidad yo sé que soy muy pesado con el tema de identidad hay que hay que generar identidad y valores sí totalmente dice la psicubata ahora es el único que está escribiendo hoy ahora falta que vuelvan a instruir las insignias por antigüedad a los abonados que correspondan sí lleva tiempo sin entregar creo yo esta de 25 años de 50 años que se suelen dar y que nos han dado en los últimos tiempos es que claro tenemos que tener en cuenta que llevamos muchos años en manos de gente que no no se cuidaban esos detalles los Galvez Mauricio Moro no no cuidaban esos detalles ni Samper yo creo que Samper puso alguno pero ya pensando en en la condomina no en Enrique Roca o sea que hace muchos años que no que no se ha puesto y yo estoy de acuerdo con con Cubata con Lashley Cubata que por antigüedad se debería tener esos detalles además es que es que claro es llevar 50 años de abonado de Murcia y no bajarse en ningún momento con todo lo que hemos pasado en los 90 en los últimos 10 años y ahí sigue esa gente oye merecen una estatua joder una insignia algo más pero sí como mínimo como mínimo ese reconocimiento ante el público y bien merecido totalmente y tarde se ha hecho pero mira una cosita porque ya nos ha pasado más de una vez y nos ha dado mal el email pues hay que mandarlo otra vez ponemos un momento la intro y volvemos en en 0.1 hostia otra vez sí el full goal es así y esto vamos a ver cómo si me quiere hacer caso porque esto ahora mismo ahora ahora ya esto empieza a hacer caso se vuelve loco que 30 segundos o menos vale vamos ya vamos vamos campeón vamos campeón ¡Vamos, Reamultia! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, Reamultia! Ya debería, ya debería de llegar esto. Y ya deberemos de tener al invitado en cero coma. Estas son las tecnologías que están ahí malamente. Habla también de Dani Vega, ¿no? Que debería de jugar antes que Rojas. Yo también lo pienso. Pero que haga caso a otros jugadores a la hora de defenderlo. Claro, claro. Estratégica. Yo me doy a nivelar por eso. Porque sería capaz de ayudar, creo yo, a la banda izquierda. Pero fue bastante en ataque. Sí, en ataque. Estuvo bien, claro. Eso sí que quería comentar. O sea, que cuando ves que un equipo, por un despiste nuestro, pero saca una estrategia, ¿no creéis que las faltas que sacamos nosotros son muy planos? No hay nada que salga de lo normal. Son todas igual. Picadas al segundo palo a ver qué pasa. Son todas muy previsibles. Eso fue un poco la táctica, ¿no? La táctica del Murcia era balones a carrillo a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí. Eran todas muy así. Muy años 90. Y otra cosita más. El tercero que recibe el Real Murcia, yo creo que ni en cadetes, ¿eh? Porque una falta en la frontal del área. Tú montas la barrera y que te reciba el lateral presidente del rival completamente solo, en el área pequeña. Y aparte que estuvo un ratito ahí hasta que sacó. Y... No sé. Es que una falta de concentración bestial. Máximo. Y están diciendo por aquí que Isi también antes que Montoro. Yo también estoy de acuerdo. Sí, Montoro lo veo físicamente donde le falta. Le falta, le falta... Bueno, pero yo... Yo creo que el tema de Montoro es también el tema del entrenador. Si... Si Pina sale. Y cada vez que cogía el balón. Uno o dos toques. Uno o dos toques. Montoro. Siete. Nueve. Once toques. Para dar un pase simple. Eso es el entrenador que le dice. Vamos a ver. Suéltala con uno o dos toques. No está meneando nueve toques. Chacho. Es que... Eso para mí es tema del entrenador. Tienes que decirle. Tienes que dirigirle. Vamos a ver. Dos toques. Tres toques. Máximo. Vamos a jugar. Joder. Que está parado el equipo. Sí, sí, sí. Y... Sí, sí. Alguno estará diciendo... Sí, sí. Que estamos ahí... A ver... Si hay suerte. Con las... New Technologies. Lo he dicho de producción a mí. Profe. Más o menos. New Technologies. Tengo que... Tengo que... Desenvolverme. La vida puede dar muchas vueltas. ¿Pero los que... No le suena un grupo de esos que... Sí, sí. De esa que me gusta a mí. Electrónicos y... Y estas cosas. Me está diciendo que si con el móvil... Claro. Con el móvil también nos vale. Claro. Exactamente. Ahí está. Alguien, alguien. Vamos a añadirlo. Le vamos a decir que sí. Admitimos. 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 Lo que no sé es por qué no se conecta directamente... Los invitados. No lo sabemos. Ahí está. Hola Juanma. Hola. Muy buenas. Ahora parece que ya... Me he podido conectar. Sí, pero... Pero no te vemos. A ver si hay suerte y te vemos. ¿Me veis o no? Sí. Ah, pues yo... Porque tengo que mucho que ver. Pero que bueno. Vamos a ver. Yo es que... Al capitán. Más no queremos ver. Sí, sí. Pues por lo que sea, yo... Esto se ha quedado pillado. ¿Eh? Las cosas del directo... Ya sabéis que esto funciona... De aquella manera. Yo no veo a Juanma. No veo a nadie moverse. Y esto se ha quedado así, petrificado. Eh... Voy a hacer la misma prueba de antes. No iros muy lejos. Voy a hacer una prueba. Venga. Vamos a ver. A ver. Se ha quedado pillado. Ahora. Ahora. Ya. Ya estaba bien. Ya estaba bien. Se había quedado así. Un fogonazo. Se había quedado... Oye. La cosa... Vamos a tener que hablar con alguna empresa de estas de fibra, eh. Que... Que nos la regale. Juanma Valero. Muy buenas tardes. O buenas noches ya. Bienvenido de nuevo a tu casa. A Murcianistas S.A. Muchas gracias. Un placer estar por aquí. Eh... Bueno, estábamos hablando... Pues he hecho un poco de resumen de cómo va este inicio liguero, lo que viene ahora por delante con... Con el Ibiza. Tú que has sido lateral, que has sido central, creo que hasta medio centro en alguna ocasión. Diles algo a estos muchachos, a estos chatungos, para que defiendan con ansia viva, eh. Y que no nos den frutos atrás. Hombre, es verdad que quizá no ha sido el comienzo que todos esperábamos. Hombre, yo todo lo que había escuchado... Porque ya uno va cumpliendo años y es verdad que ya hay mucha gente que ya no la conoce. De la gente que se ficha y tal. Pero la verdad que todo lo que había escuchado era que el equipo ha... O sea, que el club ha hecho un buen equipo. Parece que se ha hecho un desembolso importante. Que se han contratado jugadores importantes y se han contratado. Lo que pasa es que es cierto que, bueno, a diferencia del año pasado, alante se nota que el equipo tiene... Tiene cosas que el año pasado pues carecía y seguramente el año pasado fue lo que más le penalizó para meterse al final del playoff y pelear por ese ascenso. Pero es cierto que también a diferencia del año pasado, que en la defensa era un equipo sólido y bastante fiable en ese aspecto. Pues en ese aspecto el equipo ha dado un paso atrás. No sé si es por falta de acoplamiento, por los primeros partidos, pero es cierto que en dos partidos en casa seguidos, encajar entre los dos partidos seis goles, pues son números bastante agultados, ¿no? Yo el otro día lo comentaba con alguien. Cuando juegas a lo largo de la liga, cuando juegas dos partidos en casa, que normalmente, pues oye, estás más cerca de ganarlo que de perderlo, ganar los dos seguidos también es muy difícil. O sea, si lo miras estadísticamente, es muy difícil. Es cierto que a lo largo de la liga igual te toca solo una vez o dos, jugar dos partidos seguidos en casa. Pero ganar dos partidos seguidos cuesta muchísimo, por nivel estadístico, ganas el primero, te relajas el segundo, lo que sea. Pero creo que perder dos seguidos es aún más difícil. Porque en el peor de los casos en tu casa, pues oye, a duras penas, aunque hayas jugado mal, pues hagas un empate aunque sea llorando. El Murcia nos tiene a acostumbrar también estos últimos años a remontadas en los últimos minutos. Y sobre todo perder, pero encajando tres goles en los dos partidos, esa sensación de fragilidad atrás, pues te deja muchas dudas, ¿no? Porque al final, pues es verdad que lo de arriba es lo que te permite ganar y aspirar a, digamos, a cosas importantes, ascender o estar ahí. Pero lo de atrás es lo que te da, digamos... Lo de atrás es imposible soñar con algo, digamos, medio serio, medio importante. Sí. Así que, bueno, pues por ahí es por donde tiene que el equipo mejorar, claro. Sí. Esos errores de concentración a estas alturas de liga es lo que más nos sorprende, porque es normal que el primer partido, a lo mejor en el segundo, pero a estas alturas el tema de coberturas tampoco parece muy currado, ¿no? Tome tiempo que la defensa para un entrenador, para un cuerpo técnico, en teoría, yo que soy defensa, en teoría la defensa es lo más fácil de trabajar, porque es verdad que los movimientos son más, digamos, que están un poco más mecanizados, todo el mundo lo que tiene que hacer. En el ataque siempre hay un componente, digamos, de talento, que por mucho que tú trabajes, pues siempre a última hora, pues, el delantero, el extremo, siempre suele poner algo de su parte y que es muy difícil que se pueda entrenar, ¿no? Pero es verdad que la defensa es lo que más se puede entrenar, es lo que más suele tener ahí unos movimientos bastante estudiados y todo el mundo se suele mover dentro de unos patrinos bastante determinados. El día del Córdoba, fíjate, hombre, es cierto que el día del Córdoba juegas contra un rival importante de la categoría. Si ven los goles, la verdad que sobre todo los dos primeros, la verdad que el segundo quizás te queda la duda que el portero pudiera hacer algo más, pero en el primero, el palma una bolea, que la verdad que es impresionante. O sea, que puedes decir que el primer partido, pues mira, sí, el primer partido juegas contra un rival importante, tiene calidad arriba, le salen las cosas, es efectivo y te puede ganar, ¿no? Pero tengo la sensación que el sanduqueño va a pelear más bien por la mitad de la tabla hacia abajo, ¿no? Tiene un equipo que te hace tres goles. Sobre todo a mí el tercero es que me dejó un sabor de boca. O sea, una falta al borde del área. Un poquito de improvisación, yo entiendo... A mí nunca me ha gustado eso que hacen ahora los... No todos los equipos, pero eso de que al final, a punto de tirar la barrera, un jugador de la barrera se descuelga para tapar un poco el portero que... O sea, el palo del portero que no defiende, no me gusta mucho porque... No sé, no creo... Creo recordar ahora, claro, que el que estaba por este lado a la barrera, igual me equivoco, ¿eh? Igual me equivoco, no... Pero me suena que era Pedro León. Es verdad que Pedro... Pues igual no tiene esa... Esa mentalidad excesiva, ¿no? Pero... Pero aunque ese... Permitir ese pase... Con el jugador que tú descuelgas de la barrera, con lo cual la duda del fuera de juego ya desaparecía... Y es verdad que tiene suerte también en el gol, porque le da de aquella manera y entra también... Sí, se mata de escuela raro y pero... No sabe ni cómo entra. Pero en el momento que tú descuelgas a ese jugador, o permites que no haya fuera de juego, pues las posibilidades de que pasen cosas dentro de la edad pequeña son muy grandes. Entonces... Pues no sé. Un poquito ahí de improvisación. Salió mal. Y claro, que los dos partidos seguidos que te salga mal en casa, pues... Te meten en una situación... De quizá una presión que nadie esperaba que a estas alturas del... Digamos, del partido, estuviéramos... Estuviéramos así. Lo que hay y algo hay que superarnos. Sí. Lo dice Manu G... G-Trans. Juanma, se te echa de menos. Y nuestro amigo Lasly... Cubata dice... No podría ser que el nivel de Mauro y Zalaya no se corresponda a la exigencia que hay. Ve... Mauro... Parece un defensa... Son tres partidos. Yo lo que le iba a decir a Juanma, o preguntar... Es que, claro... Antes de entrar tú en antena, Juanma... Recordé que los primeros partidos de David Vidal, como era un equipo en construcción, dijo... Vamos a empezar desde atrás con solidez. 0-0... 0-0... Vamos a aprender a defender primero. Para mí es lo que le falta a este equipo. Es como que la necesidad y la urgencia del Murcia de estar arriba desde los primeros, nos han hecho quizás no cuidar esa parte. Como es un equipo en construcción, son todos nuevos. Oye, primero vamos a defender. Luego atacaremos. Y además tenemos chispas adelante. Vamos a defender... Vamos a defender bien. Vamos a salir a empatar a 0. Oye... No pasa nada. Pues sí, un poquito así. Sí, es verdad que este equipo, con lo que ha traído este año arriba, a poco que atrás las cosas medio funcionen, no hace falta que seamos los mejores defensas de la categoría, pero que el equipo tenga cierta solidez con lo que tiene este Murcia este año arriba, lo normal es que los partidos caigan de tu lado. Sí. O sea... Porque es verdad que por el lado malo hay que reconocer que venga José y gole, pero por el lado bueno hay que reconocer también que todos los partidos hemos metido dos. Lo que pasa es que si tienes que marcar cuatro para ganar es muy difícil. Es muy difícil. Solo puedes conseguir un partido o dos, pero no todos. Y sí, sí, tienes toda la razón, Gaby. Es que los equipos se construyen desde atrás y sobre todo en estas categorías. O sea, es muy difícil encontrar en estas categorías, salvo algún filial, tipo Madrid-Barça, equipos que vayan a ganarte los partidos a goles. O sea, a meter más goles en el sentido que venga, te voy a ganar a tres, a cuatro o tres. Claro, eso es prácticamente imposible, salvo gente con mucha, mucha calidad que bueno, solo la puedes encontrar en los filiales. En estas categorías para salir de aquí y dado que este año en Murcia, porque yo creo que se ha gastado dinero, este año en Murcia se le podrían poner todos los peros del mundo, no lo sé ahora los que me refiero. Yo creo que ha hecho un beso en Murcia económico, en ese aspecto poco se puede decir. Y arriba tiene dinamita, porque el otro día Carrillo metió un golazo y Rodri metió otro golazo. O sea, en ese aspecto poco se puede decir. ¿Cómo le lleva Rodri desde que empezó el 2023? Que seguro que lo sabes. No, yo ya te hemos pillado. Te he pillado, te he pillado. No me lo creo. Creo que es el jugador español, uno de los jugadores españoles que Maco le lleva este 2023. Si no recuerdo mal. O sea, lleva una pasada de goles. Y quitando el último partido, siempre que Rodri metía su equipo ganaba o empataba. Sí. Se puso nervioso, ¿eh? No, no, ¿qué va? Llevaba aquí dos minutos en el campo. O sea, que ahí dice bien de su calidad. Y la celebración, hacía años que no veía una celebración así. Con esas volteretas ahí que se marcó de la exclusividad. ¿Tú podías hacer eso, Juanma? Estaba pensando en eso. Yo cuando lo veo digo, por un lado me da miedo porque digo, alguno se mata. Te lesiona, ¿no? Y por otro lado, envidia, envidia total. Porque, oye... Qué potencia de salto. Qué bárbaro. Y está la gente ahora muy sobrada. Sí, sí. Que lo veamos muchas veces esta temporada, oye. Sí, yo creo que se va a ver bastante, ¿eh? Me da a mí que también ya lleva dos, si mal no recuerdo. O sea que... Pues nada, este domingo llegará el tercero. Nos dice Manu... Pensé que Manu García le está poniendo la presión. Yo lo noto algo nervioso. Pero también yo creo que está viendo que sus compañeros no están acertados y que él tampoco ha estado acertado en alguno de los goles. Y esto todo también funciona como un estado anímico. Si tú estás ahí a tope, seguramente tendrás menos fallos que si estás... Uy, madre mía, si me chuta ahora este y tal, ¿no? Bueno, es cierto también que el Murcia, lo decía Gaby, este año hay muchísima gente nueva. O sea, qué raro también en los últimos años en el fútbol ver equipos que cambian tanto sus jugadores. O sea, está en el Murcia al final. Pues no sé la cuenta exacta, pero entre... Más de 15 jugadores nuevos, ¿no? Tendrá... 24 fichajes, Juanpa. 24, claro. Pues esto es un poco disparate, que parece que aún así el nivel es bueno y tal. Pero claro, hay muchos jugadores sobre todo en el centro del campo también veteranos. De buen nivel, porque Montoro es de buen nivel, pero parece que llegaba sin jugar mucho. Pina me pareció leer que tampoco había jugado ningún partido desde hace dos o tres meses. Son jugadores que igual necesitan un tiempo. Además, más bien jugadores quizá de cortes más bien ofensivos. Bueno, hay que conjuntar todo eso y ahí Monúa pues tiene trabajo, claro. Sí, de hecho ya ha confirmado el míster, Monúa, que la REA todavía no va a estar en la convocatoria de este partido. Todavía no está para jugar y es una baja importante porque la REA viene de ser un tío de jugar muchos partidos con el Tenerife en segunda división. O sea que viene para ser, yo creo, para luchar por ser titular en este REA en Murcia. Es una baja sensible de momento. Juanma, ¿tuviste alguna plantilla del Murcia con tantos fichajes? ¿Jugaste alguna vez que habían en los titulares nueve, diez nuevos? Pues sí, si te soy sincero, sí. Bueno, y de hecho, sobre todo al principio de mi carrera, con 18, 19 años, es que cada año, como casi nunca conseguíamos el objetivo. Pues cada año se cargaban a 520, claro. Y así que me tocó a mí con 19 años ser capitán, pero no por nada, sino porque no había otro. O sea, si todo el mundo acababa de llegar. Y es verdad que a mí este año, hablando el otro día con mi hermano, me recordaba un poquito, o sea, no por nada más que nada por las dos derrotas que habían tenido en casa y por los goles encajados y la inseguridad defensiva. Al año que empezamos nosotros, recién descendió de primera, que vino Preciado, que también yo creo que fichamos a muchísima gente. Y empezamos mal. Sí, empezamos muy mal, además con una fragilidad defensiva brutal. Y de hecho, yo creo que perdimos, el primer partido lo perdimos fuera, en Tarragona. Pero además, yo creo que recién ascendió ellos. Y luego jugamos, da la casualidad que jugamos, yo creo, dos partidos seguidos en casa contra el Sporting y contra el Alavés. Y si no quiero recordar mal, perdimos 1-2 o 2-3 el primero y el segundo lo perdimos también 1-4 o 1-5. ¿Y Preciado no llegó a Navidad o así? No, no llegó. De hecho, empezamos, yo creo que las 7 u 8 primeras jornadas, no, no habíamos ganado. Ganamos contra el Málaga B, yo te digo, sería la octava o la séptima jornada y habían echado, yo creo, yo creo que Preciado lo habían echado. Lo que más recuerdo es quién vino. No sé si se puso Usillo. ¿Usillo? ¿Estaba de director deportivo por aquel entonces? Sí. O que creo que llegó a estar un par de partidos dirigiendo al Murcia, sí. O vino Crecic ese año, no, o ese año, o fue más tarde, no lo recuerdo ahora. Seguro que en el chat. Pero yo recuerdo que Preciado, Preciado a Navidad no llegó. Y es verdad que empezamos con una fragilidad defensiva muy grande, con una defensa prácticamente nueva, entera. Y lo cierto es que cuando atrás empiezas mal, las dudas de atrás se contagian muy rápido a todo el equipo. Y la portería también es muy importante. que el portero tramita seguridad al resto del equipo, porque si no, no sabes por qué, porque el portero está allí. Parece que a mí no me debería afectar, pero cuando el portero no está bien, es un poco, está hecho un plan, se transmite. Esa fragilidad se transmite a todo el equipo. Así que nada, a ver si lo corren. De hecho se lo piensan a la hora de dar el balón al portero. Parece una situación muy similar ahora, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Pues un poquito, un poquito. Oye, y suerte que se ganó en Granada un poco de aquella macera en el último minuto, porque quieras que no, eso hace que te quite un poquito de presión. Yo lo que espero es que salimos claramente a no encajar, a ganar solidez defensiva y eso como base para construir. Y es que yo este tema lo decimos antes de empezar la temporada, que hacer tantos cambios no puede ser bueno. Y va a ser muy difícil, porque no entiendo esto de tener que entrar a reventar todo cuando había base de equipo bueno. Sí, había una base yo creo sólida al menos. Además, lo añades, Rodríguez y Carrillo, tenemos un equipo para pasar sólidamente en playoff. De acuerdo que Javi Rueda no quiso renovar, que Piña se quiso ir. Sí, pero si haces cinco o seis fichajes y, no sé, llámales diez, pero no veinticuatro fichajes de los cuales ya dos ni están. Si es que no te hagas una manera de construir. Eso a mí me ha sorprendido. Juanma, cuando estabas en la plantilla de aquel Real Murcia de tercera división, que, bueno, también llegaron un montón de jugadores y demás. ¿Tú te acuerdas de, que seguro que sí, de la metralleta Herrera, aquel delantero que se hinchó y luego le perdí totalmente la pista? ¿No siguió en el Real? Estaba pensando, estaba pensando precisamente, yo creo que ascendimos con el demás emulador y tal, y al año siguiente, o prácticamente, o se fue, o prácticamente no jugó nada. No, no, yo creo que se fue. Se fue, seguro. Yo creo que no sé si llegó a jugar la primera vuelta y luego ya se fue, porque prácticamente no jugó. Pues cosas de estas del fútbol, que te cuesta entender, ¿no? Sí, sí. Un tío que marcó, no sé, bueno, 33 goles o una cosa así, o 27, un buen número de goles. Por cierto, aquel Real Murcia marcaste ciento y pico tantos, ¿eh? Al final de liga. Era el récord hasta hace nada. Ya veo la diferencia. La verdad es que el Murcia en tercera, pues era que no se notaba mucho. Aquellos partidos míticos. El Real Murcia en tercera, que aquello era... Me viene a la mente una foto, no sé si fue en la verdad o en la opinión, que me perdonen, jugando el Real en el campo del Fortuna, y había una mesa esta de la playa con la gente con su cervecita y su tapica de jamón y queso, viendo el partido detrás de una de las porterías. ¿Cómo era? El Cutía Fortuna, ¿no? El Cutía, sí, 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 Cutía. Aquella temporada se jugó... En Los Garres, yo jugué en Los Garres. En Los Garres, sí, señor, sí. En Los Garres, Santomera, el Mar Menor, el Mar Menor, el original. En el Pitín, claro. En el Pitín, claro. Vendimos en Caravaca. Sí, sí, y aquí con el Caravaca. Solo se perdieron, creo que fueron dos partidos o tres, y dos fueron con el Caravaca. Con Fari, aquel chaval canterano del Caravaca que marcó los dos partidos. Y luego parecía también que iba a llegar muy lejos y nada, no llegó a mucho más. Y el Cotillas creo que también estaba por aquel entonces, el equipo de las torres. Por eso, las torres de Cotillas, sí, pues. La jugada en Los Garres y luego en el Bernabéu. Al final ahí... Fíjate, en Los Garres y Campo de Tierra era todavía, ¿no? De tierra total. De Chinarrillo ese, que te caes y, como se dice murciano, te soñabas vivo. Pues de ese, de ese. Además de verdad. De esos campos que... Ahora, eso te hace valorarlo. Cuando llegas al Bernabéu, dices, oye, qué bonito que es esto. Yo jugué a Los Garres y mira, mírame aquí en el Bernabéu. Oye, de qué ser una pasada a los megastadios esos, ¿no? Y decir, guau, que estoy en el Bernabéu, guau, que estoy en el Campo. No, estadios gigantes de fútbol chulos. Fútbol, el balón es redondo en los dos lados, ¿eh? Eso te motiva más a la hora de salir a jugar. ¿En Los Garres? No, no, ir a un estadio de estos de Champions. Sí, bien. No, la verdad que si yo recuerdo el año de primera, que hablando con Richie alguna vez, cuando íbamos para el campo, algún estadio por ahí fuera, y nos reíamos porque decíamos, dice, joder, Richie, dice, es que aún no teniendo ganas, llegas a un campo de estos y te dan ganas de jugar. O sea, es una cosa alucinante. Porque a nosotros, que ya ves tú, que no éramos nadie. O sea, el Murcia final, ese año además, tampoco lo hicimos un buen año, descendimos pronto. Incluso nosotros llegábamos ya a los campos y veía gente ya. Pero no solo me refiero a nuestra afición. En aquella época, no tiene nada que ver con lo de ahora, que la verdad que, aunque iba a habernos gente antes, lo de ahora es increíble. O sea, yo me imagino ahora un Murcia jugando en primera, y menos de 2.000 o 3.000 personas en cualquier desplazamiento, digo lejos, no va a haber. Y antes es verdad que viajaba gente, pero poquita, 20, 30, 40 personas, no sé si era muy lejos, era del norte y tal. Y las carreteras que no son como ahora, también es que... Claro, bueno, y ahora o tiene vuelos, o tiene tal. Aunque ahí tengo que decirle que a Gavin, que soy un enamorado de los campos esos ingleses de tercera, cuarta, quinta. Así que primero que están llenas siempre. Y segundo, lo fiel que es la gente con los equipos de su ciudad, de su tierra, de su pueblo. Y luego, que se ven campos con historia, ¿eh? O sea, no te digo ya los Wembley y todas esas cosas. O sea, en campos por ahí de... De hecho, es que... De un equipo de ese estilo de allí, que era el equipo de su... Por parte paterna, ¿no? Sí, el Grimm, sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que... Hay una cosa aquí... Además, es una cosa que merece un análisis profundo, porque... Porque allá la gente es muy... Aquí la gente es muy de su pueblo, ¿no? Yo soy de tal sitio, ¡guau! Yo soy más de Molina, que tal... Sí, pero luego... Soy del Madrid. Sí, eso es verdad. Soy del Atlético. Luego somos un pelín desapegados. Eso parece ser que... Me lo han explicado muchas veces hasta gente que considera que son murcianistas 100% y luego dice que son del Madrid también. Y es como pegarme una apuñalada. Es que como esa mentalidad no lo concibo ni lo entiendo, me lo han tenido que explicar. Y es una cosa que... Vamos a tomarnos una pinta muy pronto y te voy a hacer un croquis de... Muchas décadas atrás. Desde la guerra civil, lo que era... Lo que representaba a España afuera. Y entonces el orgullo de la gente era lo que ganaba afuera y representaba a España, era el Real Madrid. Porque poco más había. La dictadura en los años 50. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto, ¿eh? Entonces, claro, eso es una cosa que medio lo entiendo, pero... Dicen aquí fomentar esa cultura de club y fomentar la identidad propia. Pasa también que el murciano es general. Prefiere antes a uno de fuera que tirar para lo suyo, ¿no? Decir, yo soy de Murcia, quiero a Murcia. O sea, pero no, aquí no, ese sentimiento no existe. Ahora, eso de darse golpe, como ha dicho alguien, el golpe es... ¡Viva Murcia! ¡Viva Murcia! ¡Viva Murcia! ¡Hemos salido tan...! Pero luego a la hora de la verdad no existe ese sentimiento, ¿no? Lo he conocido, Vicente. La mejor comida del mundo es en Murcia. Donde mejor se vive es en Murcia. El mejor comida es en Murcia. Y soy del Madrid. Sí, sí, cierto, cierto. Oye, me preguntan, a ver, ¿quién lo ha preguntado por aquí? ¿Cuál era el campo que más te había impresionado, Juanma? Hombre, yo creo que de impresión... Yo sé que ahora lo han cambiado y estará más chulo aún, pero... El Bernabéu quizás fue el que más... El Bernabéu al final son dos paredes casi... Manu, tú, eso es lo que le ha preguntado. No verticales, pero casi... Que para ver el cielo prácticamente hay que mirar para arriba, ¿no? Entonces, la verdad que el Bernabéu... Luego, luego la afición, hombre. Volvemos a lo de antes. Juegan Murcia y prácticamente dan el partido por ganado y no van a apretar. Igual en un partido de Champions la cosa cambia, ¿no? Porque al menos yo cuando lo veo en la tele, me parece que los de fuera les entra un poco el congojo. Pero bueno, cambian mucho los campos también. De los campos quizás... O sea, el Bernabéu lo que pasa es que quizás... En general, ¿no? Pero de los campos también así que impresionan. En Sevilla hay mucha presión y en Pamplona también hay bastante. Oye, Juanma, y el Bernabéu, por ejemplo, yo me acuerdo de un partido en primera... Seguro que jugaste. Donde impresionarse el árbitro se impresionó también. Y pitó a favor de ellos. Tuvimos dos, tres penales clarísimos. Fue cuando estaba Luis García jugando. Sí, que estrelló uno en el larguero. Menecemos ganar. Sí, sí, sí. Lo vi allí yo también. ¿Qué pasó? Uno cero para Madrid. Carpetazo y listo, para casa. El árbitro era Techeira Vitiene. No sé si el árbitro... Techeira, sí, sí. Lo recuerdo porque... Luego en otro partido en Málaga también nos lió una muy gorda. Sí, era muy de liarnos unas cuantas. Te recuerdo perfectamente ese partido que hice Kevin, que tuvo el Real unas cuantas ocasiones, dos tiros al palo, un penalti que no pitaron. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. La falta de Luis García, que se estrelló en la escuadra, justo en el fondo donde estábamos casi todos los murcianos. Bueno, en el cornijal, aquel que nos pusieron ahí arriba del todo. Y... Ese partido fue bonito. Además fue en Navidad, fue en Navidad. Sí, sí. Y entradas a precio de oro porque la reventa, casi todos pagamos reventa en aquellos años. El partido en el chat... Muchos abonados, muchos socios, pero luego a vender el abono y la entrada y lo que hiciera falta. En el chat dice Black Murcia, el gol con fuera de juego posicional clarísimo de Ramos delante del portero. Creo que eso fue en Copa. Sí, eso puede que son cuatro partidos. Además, hay una foto de ese gol porque hay tantas cosas. Hay falta al portero, fuera de juego, lo que tú quieras. Nada, es del Madrid, el gol. Hay una foto por ahí que es increíble. Cuando da el pase, hay falta al portero, fuera de juego. Puedes elegir, señor árbitro, el gol del Madrid. Sí, exacto. Y fue el primero, ¿eh? De hecho, y el partido aquel que hablamos de ahí del Bernabéu estaba Ronaldo todavía. Estaba jugando en todos los... Ronaldo el bueno, el brasileño. Cuando era todavía o fenómeno. ¿No? Él le decía o fenómeno. Pues sí, sí, estaba ahí todavía. Chicos, para ir cerrando, quiero hablar de ese consejo de administración, la Junta, mejor dicho, esa Junta General de Accionistas que va a haber el 10 de octubre. Ya que tengo que ver el día Juanma, que también es letrado y demás. Parece ser que nos vamos a encontrar alguna sorpresa en lo económico. Porque ya están por ahí soltando que las cuentas no cuadran. Que faltan ahí tan solo 2 millones de euros. ¿Y cuándo han cuadrado? Sí, sí, pero decía que iba a haber poca cosa. De 200.000 a 2 millones. Es una pasta, ¿eh? ¿Qué se hace en esta serie de situaciones, Juanma? Bueno, pues hombre, no sé. No sé, tampoco. Imagino que Felipe Moreno será el que esté ahí un poco con la mosca detrás de la oreja. Pero yo creo que un poco, como dice Gavin, no creo que tampoco haya supuesto ninguna sorpresa mayúscula. O sea, puedo entender que algo les haya podido sorprender. Pero yo creo que también cuando compraron al club pensarían que todo no iba a ser tan, digamos, o tan fácil o tan, digamos, meridianamente claro, ¿no? El club al final no deja de ser una empresa que lleva muchos años con unos números, digamos, ruinosos, con una deuda arrastrando muy grande. Que prácticamente para hacer auditorías costaba 10 de ayuda. Y bueno, que ahora salga algún tufo por ahí, pues. Bueno, digamos que yo creo que entraba dentro de la lógica. Ahora ya, pues bueno, habrá que ver la cuantía de, digamos, de esas dudas. Pero bueno, tengo la sensación también y la tranquilidad que la persona ya está ahora mismo al frente del club, al frente del club. Primero, algo debería saber. Y segundo, no creo que eso lo vaya a tirar para atrás de ninguno de sus objetivos. O sea, que bueno, que tocará asumir, no me imagino, o emprenderá las acciones que crea correspondientes. Sí. Oye, ¿qué te pareció el cambio de cara que le están dando al Enrique Roca? Pues este envelo, el public, las... Pues es lo que hablamos, hombre. Es evidente que parece que hay un cambio significativo a todos los niveles, ¿no? Y se nota primero en el equipo que han hecho, al menos en el desembolso, que evidentemente todavía no se está viendo reflejado los resultados. Pero bueno, al menos el esfuerzo, poco se le puede decir en ese aspecto. Y luego, en general, pues oye, de una manera o de otra, yo creo que lo están intentando hacer lo mejor posible. Luego, a veces las cosas no salen. El fútbol es muy caprichoso, pero vamos, pocos peros se les puede poner, la verdad. Yo creo que, aunque sean un millón y medio o dos millones los que van a decir la temporada pasada, yo creo que cuando entra, no solo en el fútbol, si una empresa entra en otra, esperan encontrar algunas cosas porque esto es así. Y cuando entras, esperas, tenés que invertir bastante. De hecho, lo estás haciendo. A lo mejor no contaba con tanto, ¿no? Pero seguro que contaba que había algo porque hasta nosotros, que somos mero aficionados y periodistas, sabíamos al principio de la pasada temporada que los números no cuadraban y que iba a haber un desfase. Lo decíamos y ha sido. O sea que no creo que lo sorprende mucho, aunque de cara a la galería a lo mejor se pone cara de tal, y sobre todo porque no dudo de que Agustín Ramos y su consejo lo que querían hacer era ascender a Murcia. Y es exactamente lo mismo que quiere hacer ahora Felipe Moreno con su equipo. Van a salir números malos otra vez, seguramente. Seguramente, porque estoy viendo unos gastos que no sé cómo lo vamos a cubrir. Entonces, sí, vale, van a refunfuñar por lo que hizo Agustín Ramos, pero creo que más o menos es... No lo he esperado. No lo he esperado. Es malo, son malos números, pero no es una... Exactamente. ¿Avo, qué dices tú de esto? Yo es que como de número no entiendo mucho, me mantengo un poco al margen porque no es plan de cagarla, por así decirlo, pero yo estoy de acuerdo completamente con él. Ha venido una persona que ha puesto mucho dinero, pero la inversión que se está haciendo no creo que sea gorde al dinero que puede llegar a entrar en un futuro. Yo confío en que la publicidad, que es la exigencia económica que están pidiendo para la publicidad, puede que acaben entrando. Entonces, eso sí puede ser una tranquilidad máxima a la hora de cuadrar cuentas para el año que viene. Pero bueno, y respecto a los de años anteriores, pues yo voy a armar lo que voy a armar medio oportunista, pero me lo esperaba, sinceramente. Hoy nos dice Blas Murcia que a Juanma que se le ve casi tan cómodo en esta líder como corriendo por la banda de la condomina. Qué crack el tío. O sea que se te ve bien ahí, relajado, bien. Podría ser fichado incluso por murcianistas. En un momento dado. Cuando queráis. Chicos, vamos a ir terminando. Antes de terminar, quiero dar la enhorabuena porque cuando a un murcianista le pasan cosas buenas, pues a nosotros nos mola. Y en este caso, Adrián Hernández, el patilla, míster del Real Murcia hace no muchas temporadas, murcianista de pro, murcianista de siempre. Pues en su pueblo han tenido a bien ponerle su nombre a un estadio y eso me mola. Que los homenajes se hagan cuando uno está vivo, es lo suyo, para que lo pueda disfrutar. Y el campo de churras se va a llamar Adrián Hernández el patilla. Desde aquí, nuestra enhorabuena y nuestro agradecimiento. ¿Lo sabíais eso? Lo del campo de fútbol o no. No, lo había leído. Bueno, pues el que no lo sepa, pues ya lo sabe. Un murcianista más homenajeado y pues eso nos mola. Chicos, ¿alguna pregunta más para Juanma antes de bajar la persiana? ¿Qué hacemos, Juanma? ¿Qué hacemos con esto? ¿Hay que tambalearle a alguno? Sí. ¿Hace falta unos gritos del entrenador? Porque le veo muy tranquilo al entrenador. Sí, sí, eso sí. Algo hará falta, ¿no? Y seguramente algún grito le meterá. Y luego, mira, yo creo que el partido de esta semana frente al Liguita creo que les va a venir bien. O sea, mal en el sentido de que es un rival fuerte y te puede ganar, por supuesto. Pero les va a venir bien en el sentido un poco de lo que tú dices. Yo creo que van a ir con un poquito de... Un poquito de respeto o miedo, entre comillas. En el sentido de que van a enfrentarse con un rival que en teoría es casi de los favoritos para el ascenso. Con lo cual, ahí vas con una cierta tranquilidad en el sentido de que todo lo que hagas prácticamente está bien. Que un 0-0 puede ser positivo. Y lo que tú decías, Gabi, si este equipo juega al 0-0 y es capaz de mantenerlo, arriba seguro que alguna va a tenerlo. Por lo tanto, por lo tanto hay que estar ahí. Apuesto por un 0-1. ¡Vamos! ¡El 0-1! Pero sobre todo ellos 0. Sí, sí. Exacto. Dejar la portería a 0 será una magnífica... Minuto 3 cae el 1-0, ya verás. Muy típico. Muy Real Murcia, ¿eh? Totalmente. Bueno, pues yo creo que por hoy ya vale. La semana que viene estaremos autoráticos aquí hablando del Real Murcia, de cómo ha ido la semana, del próximo encuentro. Creo que también va a ser, si mal no recuerdo, fuera también, fuera de casa. El próximo partido. Van a ser dos... No sé yo cómo hacen los calendarios. Dos seguidos en casa, dos seguidos fuera. No sé. Y hacer los calendarios de una forma peculiar, digamos. Así que pues nada, ya veremos a ver lo que sucede a lo largo de esta semana. Y ojalá los tres puntos se queden aquí. Que, Juanma, un placer. En unos meses te volverá a tocar. Perfecto, cuando quieras. Por aquí ando. Hablaremos ahí de cositas chulas y del Real Murcia y de batallitas que nos molan. De lo que sea. Pues muchísimas gracias por haber estado en este episodio 67. Y Abo, un placer como siempre. La semana que viene otro ratito, jueves a las 9. Aquí estaremos contando actualidad del Real Murcia y lo que surja. Hasta la semana que viene. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.